Agradecer al cultista, la directiva de la Asociación Colombiana de Patino Máster de Descresos se dio por bien con su voluntad, con los momentos difíciles de nuestra naturaleza. Sabemos que el trauma emocional causado por la repentina desaparición de la humanidad, pero creemos en su fortaleza de espíritu y en su voluntad para afrontar y superar los tiempos de la vida de los pecados. Sinceramente, Abano Diza Flores, presidente de la Asociación Colombiana de Patino Máster de Descresos para Roque Jaime Gómez.